Las grandes cosas de nuestra vida, los matrimonios, la salud, las amistades, nuestra relación con Dios no se pierde en la calle, se pierde en la casa. ¿Dónde se pierde el marido? En la casa. ¿Por qué? Por no cuidarle. Los hijos no se pierden en la universidad, los hijos no se pierden en la esquina, los hijos no se pierden en los bares, se pierden en las casas, cuando los papás no los cuidan. Y el cuidado es una forma de respetar. Si tú no cuidas tu cuerpo, vas a perder tu salud. Lo que tú no respetas lo perderás, lo que respetas atraerás. Una de las cosas por la cual perdemos relaciones es porque la lámpara de la luz se apagó. La razón por la cual queremos oscuridad es para que la mugre no se vea. Nadie va a barrer lo que a ti te toca barrer. ¿Qué área en tu vida necesita hoy luz para saber que se perdió? ¿Qué hacer para recuperar lo perdido? Enciende la lámpara. Usted tiene que buscar a Dios. Si usted se le ha perdido algo y lo tiene que recuperar, ¡búscalo!